¿Quieres saber cuál es la rotación de los objetos? ¿Cómo puedes saber cuándo va a volver un objeto a la tienda? Y cuándo calcular las próximas tiendas, o cómo calcular las próximas tiendas, mejor dicho. En este video te voy a responder todas esas dudas por el módico precio de un like. No, mentira, el like es completamente opcional, no evidentemente, pero bueno, denle un like ya que estamos. Así que nada, vamos a empezar rapidito, la verdad. Si bien sabemos que Fortnite dice que no se puede saber cuándo va a volver un objeto a la tienda, puesto que no se puede, ¿no? Nosotros sacamos los objetos de forma aleatoria totalmente y le puede tocar al que sea. No, esto es literalmente mentira y se puede calcular. No se pueden calcular todos. Hay algunas excepciones, las cuales vamos a analizar ahora y después vamos a analizar los objetos que sí se pueden calcular. Y ya saben que yo en mis videos publico, o bueno, tengo muchos videos diciendo cuándo va a volver tal skin. En el caso, un ejemplo muy sencillo es los superhéroes que literalmente hice 3 o 4 videos, creo. Y literalmente las 4 veces, o 3, no me acuerdo muy bien exactamente el número, literalmente las 3 veces, pongamos que 3, le pegué a cuando vuelven. Así que nada, ahora sí vamos a hacer el Fortnite que ya saben que no se necesita para calcular cuándo va a volver un objeto, puesto que tenemos esta página que recopila un montón de data sobre Fortnite, sobre las tiendas de Fortnite principalmente, que recopila bastantes otras cosas sobre los objetos y todo, pero bueno, yo lo utilizo para las tiendas. Que es 4knight.site. Capaz me acuerdo de dejar el enlace en la descripción, capaz no. Si no dejo el enlace en la descripción, igualmente vienen y ponen 4knight.site. Tampoco es que tienen que escribir mucho, son 9 caracteres. O sea, tampoco es para tanto. Y en este caso, vamos a empezar con un ejemplo que se puede calcular. Que son los superhéroes, justamente. Y soy medio boludo porque puse superhéroes en la barra de búsqueda y hay que buscar una skin en específica, como por ejemplo la Holtara, que forme parte de ese pack. Realmente no debería hacerlo con los superhéroes, puesto que ese video es uno que hice hace poco y me estoy quitando vistas a mí mismo. Pero bueno, voy a confiar en que ustedes tras esto, como forma de agradecimiento, se van a dar ese video. Van a ir al video ese y le van a dar like. No, bueno, no sé, ya fue. Me voy a sacar vistas a mí mismo. Punto. Bueno, la forma de calcular es decir, más o menos, irnos por la mitad de la tabla. Tampoco nos queremos ir tan lejos en la tabla del historial en tienda diaria. Y fijarnos cuántas veces o cuánto tiempo se tardó en volver a la tienda. Cuántas veces nos lo hice acá y no nos interesa tampoco mucho, puesto que esto puede variar. Ahora, si bien nos damos cuenta que acá Julio 30 estuvo en la tienda y Julio 31 también, esto lo cuenta como dos veces en la tienda diferentes, pese a que es tal cual la misma tienda, solamente que estuvo un día más. Pero bueno, ahora por eso digo que no se pueden fijar en el número de ventas para saberlo. Realmente. Y bueno, nosotros vamos a irnos más arriba porque estas skins salen muy seguido y estamos en 2021, así que nos vamos a ir al mínimo 2022. Como podemos ver, de enero 2022, enero 11 hasta febrero 12 pasaron, bueno, 30 días, ¿no? Justamente podemos calcularlo también con esto, pero acá restamos este número con este número y vamos a ver que ahora 381 menos 346 debería darnos 35. 35, sí, nos lo da, perfecto. Y bueno, y así con todo. Y podemos ir calculando 35, 30, 30 y algo, 20 y algo creo de hecho. 30, 30. Bueno, la cosa es sacar un promedio de esto, puesto que si vemos que todas las veces es 30 la diferencia, si se dan cuenta, literal es siempre 30. Le sumas 30, 30, 30, 30 y es literalmente un bucle de 30, vuelve una vez al mes siempre, excepto acá, que volvió dos veces en el mismo mes, en septiembre, que hubieron 20 días nomás. Pero, como pueden ver, es un bucle de 30 días que se tarda. Acá se tardó 15, siempre vuelve todos los meses. En el caso de esta skin, es muy paulatino y funciona siempre, literalmente, siempre. Vos ves esto de diciembre y decís, ok, 100% vuelve en enero la primera semana o antes, máximo. Puesto que siempre sale antes de los 30 días. Entonces es muy sencillo, en el caso de los superhéroes, que bueno, agarra un ejemplo sencillo como para que se entienda. Lógicamente existe la posibilidad de que tu skin sea algo estilo Travis Scott, que nos vamos completamente al otro extremo. Y recuerdo que esto sirve para calcular bailes y picos. Y también sirve para cualquier tipo de baile o pico, puesto que todos cumplen o la consigna, o, bueno, mejor dicho, la rotación de los superhéroes o la rotación de Travis Scott. Que ahora vamos a ver cuál es la rotación de Travis Scott. Esto estuvo una vez en la tienda, estuvo durante 6 días y nunca más volvió. Estos son los objetos que salieron una sola vez. Es inchequeable, es imposible calcular cuándo van a volver, puesto que, ¿qué decís? Va a volver la semana que viene. Sí, y basándote en qué, no hay data, no hay nada, no hay registro. No podés saber cuánto fue la última vez que se tardó, o cuánto se tardó la última vez que salió en la tienda en volver a salir. Entonces, es totalmente inchequeable, totalmente, bueno, no sé, en el caso de Travis Scott o cualquier otra cosa que se parezca a esto, que solamente haya salido una. Como también el pack de, ¿cómo es? My Little, no, My Little, My Hero Academia. Vamos a dejarnos ahí, Boku no Hero. Bueno, cuestión. Esto también es inchequeable, como pueden ver, puesto que salió una vez, estuvo 14 días en la tienda seguidos y nunca más volvió. Entonces no podés calcular realmente cuándo va a volver. Y si bien yo tengo un video de cuándo va a volver esta skin a la tienda, en el mismo video digo que no se puede calcular. Entonces, ya está. O sea, hay skins que se puede calcular, hay otras skins que no, y hay otras skins que tienen una irregularidad tremenda. Tipo, no sé, pasaron 300 días, no encontré ningún ejemplo, pero estoy seguro de que hay una porque en un momento yo busqué una para hacer un video y dije, que esto no se puede hacer un video, es muy irregular, no podés saber cuándo va a volver. Y te vas que no me acuerdo qué skin, pero hay skins que están, es así literalmente, el flujo de días. Algo así, que se tardó 50 días en volver, después se tardó 300, bueno, 250 en volver y después, bueno, andás a ver cuándo vuelve, ¿no? Puesto que no tenés otra data, tenés la data de los 50 y los 250 después. Pues, ¿qué es un promedio? No, no se puede. Así que nada, sería así de sencillo, esos son los tres casos de skins y de rotaciones que hay en Fortnite. No se me olvida nada, bueno, sí, se me olvidaría estar diciendo que si ustedes vienen acá y cambian la barrita del enlace y ponen bailes, bueno, les manda directamente sin el corchete al final, por favor, porque si no, no los manda. Pero bueno, si ponen bailes en vez de skins, les manda a la página de bailes. Y si ponen picos es exactamente lo mismo, esto con el idioma de español LATAM. Si lo tienen en inglés, supongo que deberá decir picaxe, imagino, el idioma. Pero bueno, esto es todo, por favor, si quieren que haga un video de cuando vuelva una skin, me lo dejan en los comentarios. Y si necesitan rápidamente esa data, hagan el procedimiento ustedes, porque realmente hay más chances de que hagan el procedimiento ustedes, y ya está, y se queden sin la duda, a que yo lo lea y haga el video. Que bueno, leerlo, si lo leo, hago el video, literalmente, pero el tema es que lo lea, ¿me entendés? La complicación es leerlo, porque, bueno, mucha gente me pone en los comentarios, entonces yo digo, flaco, búscalo vos, te sirve más a vos, y hay más chances. Pero bueno, nos vemos en un siguiente video, igualmente, les agradezco mucho a todos los que me dejan ideas en los comentarios de qué skins puedo traer, y hasta la próxima. Bye. Suscríbanse en el like, activa la campanita.